La policía impidió que Don Gato y Aleventuro se acerquen a Rodrigo Cuba en el matute. Aleventuro, actual novia de Rodrigo Gato Cuba, no deja de demostrar su respaldo al futbolista, quien actualmente atraviesa un duro momento al estar alejado de su hija de cuatro años. La empresaria asistió el último domingo al estadio de Alianza Lima, Alejandro Villanueva Matute, donde se disputó el encuentro entre el Sport Boys vs Alianza. En el video cuando Don Gato y su nueva nuera quieren entrar a la cancha de Matute, los policías le dijeron, no mi siela, acá no pasas. Se lee en la descripción del video que publicó el portal Instarándula de Samuel Suárez. En el video se observa el momento en el que ambos personajes buscan llegar al césped del estadio. Cuba revela que fue el primero en decir te amo en su relación con Aleventuro. Rodrigo Cuba y su novia Alexandra Venturo decidieron olvidarse por un momento de los problemas legales que afronta el futbolista a raíz de una denuncia interpuesta por Melisa Paredes. La parejita realizó el tren sobre 25 preguntas en TikTok donde develaron detalles íntimos de su romance. Una de las preguntas fue ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién estuvo interesado primero? ¿Quién pidió para salir? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más sensible? ¿Quién es más cariñoso? ¿Quién es más celoso? ¿Quién es más cabezón? ¿Quién es más divertido? ¿Quién se enfadó? No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina